¡Hey! ¿Qué tal, baby? El día de hoy nos encontramos nuevamente en un medio vlog Pero no cualquier medio vlog A partir de que ustedes han dado millones y millones de visitas Nuestra gran producción de medio vlog nos va a llevar a diferentes partes del mundo En esta ocasión nos llevaron a Brasil Y no a cualquier lugar, sino que nos encontramos en el mundo En el set en donde pelean los de Street Fighter Y ustedes se preguntarán ¿Y Fede Lobo en dónde está? ¿Ya no va a salir jamás? No, 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 mi hermano ¡Fede Lobo aquí está! ¡Un aplauso a Fede Lobo! Aquí está nada más Está viendo la pelea en la parte de ahí atrás Me dijo que ahorita venía Les platicaría más sobre este éxito del medio vlog Pero mejor, vamos a comienzo Y el tema de hoy es Una novia que pase por ti a la cantina, al bar, al antro A la casa de un amigo Cualquier centro de perdición sería una novia ideal Así no temerás de cualquier Uber Jamás vivirás la experiencia de estar en el Torito Para los que no saben qué es el Torito Es un toro, pero chiquito No, no es cierto El Torito aquí en México es como donde te lleva la policía Por haber estado en estado de ebriedad manejando Eso sí sería una verdadera forma de demostrar que te ama tu pareja ¿Qué pasó, vieja? Amor ¿Es donde chingados estás? Ya estoy afuera del antro, amor Aquí dame la vuelta ¿Dónde estás que no te veo? Ah, chingada, te vi Ahí voy, vieja Ah, no manches Ve ese güey Qué envidia, güey Su vieja viene por él y todo Sí, no, como la mía Que todo el tipo me está checando el celular y así Ni pasa por mí Es que hueva Yo por eso le soy infiel Sí, yo también Una novia que vaya contigo a todos los partidos que tienes a las 7 de la mañana O sea, sí, de esos partidos llaneros de Atlético, Santa Cruz, Meligualco De Real Cólicos contra Real Bañil Y que haga todo lo posible para estar contigo en esos partidazos Amiga Ya me voy Ay, no Lo que pasa es que mañana mi novio juega aquí en Santa Cruz Ay, no, amiga, es muy temprano Quédate otro ratito No puedo Ya ves que va a ser su octavo partido que no gana Quiero apoyarlo Ay, pero ¿qué? Una hora No, no puedo, lo siento Ya me tengo que ir Pásatela bien Muchas felicidades No está bien Sí, ya voy pidiendo el taxi Si no, no me voy a despertar Que gane Gracias Viste mañana viene el señor de la carretera y trae Chito Ah, ya Ok Sí, no, pues sí está padre entonces Bye Bye, amiga Se la bajan padre Sí, bye Una nave que te sirva para subir tu Instagram Guau, amor, está impresionante, gracias por haberme traído Sí, sí Vamos a tomar una foto Bueno, primero como ven a mí es que no he subido nada hoy, ¿no? Ay, sí, sí, sí Y mientras ve, ve pensando en una frase así que parezca filosófica pero que nada que ver Ajá, sí, de superación Sí, así como de Por la otra que te ayude Aquí pensando Una nave que no tenga el sensor activado de mandarte WhatsApp cuando más ocupado Estás Vamos Vamos Ay, ahorita Vamos 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 a pedir un padre nuestro para Juanito que se nos fue ayer Y aparte se enojan si no les contestas o las dejas en visto A todas las mujeres que nos están viendo principalmente si eres novia de alguien ya te diste cuenta porque no podemos contestar o te dejamos en visto Por favor, por favor, deja de pensar que estamos con otra, por favor Una novia que deja de ponerte frases motivadoras en WhatsApp, Twitter o Facebook con anime Mis ganas de mí, mis ganas de ti no se quitan, se acumulan No necesito una razón, simplemente te quiero La distancia separa cuerpos, no corazones Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, que soy A ver, por favor Ténganos de comparar con esos güeyes altos y con el cabello lacio Narita es pingada y ropa muy carona Entiende, yo no tengo poderes Ni tengo una voz cabrona Es más, en tu escuela ni siquiera tienen uniforme y siempre me pones colegiales chidas Una novia que quiere ir al estadio conmigo Que me lleve de cenar tacos Que traiga pizza viendo Netflix conmigo Que tenga tatuajes por todo el cuerpo Que me dejen tener las amigas que yo quiera Oye güey, pero pues eso ya es su nombre Bueno, a lo mejor es lo que estoy buscando Hijo Una novia que me mande su pack Regla 557 Si eres un novia y mandas el pack Es un hecho que va a enseñársela a sus amigos Ten cuidado No, no es cierto carnalito Una novia que esté como la del hashtag Acá de lunes de bizcochos Regla 747 Si quieres una vieja como la del hashtag lunes de bizcochos Tienes que quitarte esa pincha actitud de naco pobre Una novia que no se enoje porque estás viendo a otras mujeres en la calle Es más, tú deja que no se enoje Es más, deja que se enoje Que te avise cuando viene una vieja No, y entonces estaba tu mamá Vete, vete, vete Esa viejota, ¿la viste? Oh, sí está buena, ¿eh? Está buenísimo Tienes buen ojo Bueno, ¿y luego qué pasó? Sí, entonces le dije Yo estoy preocupado Porque ya saben hacer recorte de personal No, sí, sí Mira, 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 esa abuelota Sí, está bien buena Así me la monto, mi amor ¿Cómo está yo? Toma una foto Sí, tómale de sus nalgas Tómale, tú tienes memoria, ¿no? Ahí está bien Me la paso Uy, tiene nalga Sí, se le ve Bien, gracias por avisarte, mi amor Te amo Vamos a pedir un padre nuestro Para Juanito Que se nos pueda La tía ¿Cuál? La de negro La señora La señora Qué culote Está buena Oye ¿No eres lesbiana? No Aguante que soy tu novia ideal Ay, sí, sí Yo te amo Oye, se me ha hecho, se me ha hecho Te amo Te amo Pero sobre todo Sí, señoras y señores Sobre todo Una novia que te invite a su casa Para ver el videoblog Que deje cualquier cosa Para compartirlo en Facebook Sí, una novia que le dé like Que deje su comentario En la parte de aquí abajo Si tú existes, mujer De verdad Me gustaría que fueras mi novia Y si no Pues obviamente no Amigos, hemos llegado al final De este hermoso video Recuerda que Fede Lobo Estuvo todo el tiempo En el videoblog En la parte de atrás Viendo la pelea Y muchísimas gracias a Brasil Por habernos invitado A este set tan importante Si quieres que haya más Medioblogs Coméntalo en la parte de aquí abajo Si ya no quieres que haya Medioblogs También coméntalo en la parte De aquí abajo Si quieres que sea Medioblogs Pero con otro youtuber También coméntalo en la parte De aquí abajo Y chinga tu Recuerda suscribirse Para llegar al millón Lo antes posible Y ahora me voy A ver la pelea Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal para no perdestarte! ¡Felzklay! Cusi50s ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!